Esto no avanza, esto no avanza, pues nada, vámonos, vámonos a otra parte Esto que era el club de fans de Pokémon, ¿no? Sí Este tío creo que nos daba algo, si le escuchábamos todo el rollo que nos suelta ¿O no? Ah, pues aquí no, no, eso sería en otros ¡Ey! Aquí está la reportera que nos hace preguntas Y yo digo, abra, abra Espérate, no, abra ¿Dónde está la K? Ah, no, va por orden alfabético, espérate, pues esto se soluciona A ver, aquí, a ver ¡Cadabra! ¡A la Kazam! Espérate, ahora a la Kazam ¡En la! ¡Abra, cadabra, a la Kazam! ¿Hay símbolos? ¿Signos de exclamación? Sí, ahí está ¡Toma conjuro mágico! Eso es lo que yo siento por Pokémon, muy bien Creo que era eso lo que nos preguntaba Tampoco estoy muy seguro A ver, esto, esto, aquí habían cositas interesantes Objetos para las bases secretas Vallas, creo Y en fin Y proteínas y cosas así Ah, bueno, no me interesa ahora mismo ¡Oh! Aquí están ¿Podemos empezar ya a participar en los concursos Pokémon o no? No, eso era en el Zafiro y en el Rubí Aquí en el Esmeralda Los concursos Pokémon están solo en una ciudad Estos son Son pequeños Salones de batalla Al estilo del Frente de Batalla Bueno, pues, pues Creo que tenía que venir al museo No estoy muy seguro A ver, ¿saldré en la televisión ya? No, pero si me han hecho una entrevista ¡Debería salir en la televisión! Bueno, no pasa nada, ya saldré Aquí, aquí estaba el submarino Aquí teníamos que venir mucho más adelante Sí, si no me equivoco ¿Verdad? Sí Bueno, pues, pues, pues Vamos al... ¡Vamos aquí! ¡Qué diablos! Vamos aquí Vamos a intentar vencer ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí, sí, venga! Lo que sea, vamos A ver ¡Oh! Son con Pokémon que nos dan ¡Hostia, qué guay! Con Pokémon aleatorios que nos dan Sí, sí, este era mi favorito De todos los... Salones de batalla A ver, ¿a quién elegimos? Porque ¿Podemos verle los ataques? Sí, podemos verle los ataques ¡Hostia, pues esto es genial! A ver Electrike es tipo normal Psíquico Tiene Chispazo, carga Rugido Y onda trueno ¡Bueh! Podría ser Sí, yo creo que podría ser interesante A ver ¡Hostia, Golbat es tipo roca! ¿Esto qué es? ¿Astonis? Ah, vale No, no es No sé qué ataque es Pero... Pero bueno No, no es gran cosa parece Y Rayo Confuso tiene Mmm... Podría ser interesante Si tenemos Onda trueno Y Rayo Confuso Podría... Podríamos Salir bien Para dos A ver Este no... No parece que tengan ya ¡Coño! Un Magikarp Un Magikarp ¿Qué tipo es Magikarp? ¡Tipo acero! Dios mío Es un Magikarp De acero Pero parece que sus movimientos Siguen siendo O a lo mejor es aquí Es por el lugar Claro Es por el lugar Nos dan movimientos No, movimientos O sea, movimientos Legales Movimientos que los Pokémon Aprenderían normalmente Al ser Algo preprogramado Pues Parece ser que tenemos esto ¡Qué pena! Porque un Magikarp Con ataques devastadores Sería la hostia En fin ¿Qué le vamos a hacer? A ver ¿Qué tenemos por aquí? Un Volbeat Tipo lucha Está bastante guay La verdad El color que tiene Y tiene Rayo Confuso también Doble equipo ¡Hostia! Pues Pues Onda Trueno Rayo Confuso Y doble equipo Y me hago invencible Aquí en un suspiro Lo que pasa es que Este no tiene ataques Demasiado Demasiado guays A ver Golbat ¿Tú qué tenías? Aparte de eso Es que Golbat Tampoco tiene ataques Demasiado buenos ¿No son ataques buenos? Porque tiene carga Aumenta su poder Y su defensa Al mismo tiempo Creo ¿O no? No, aquí no aumentaba su defensa todavía Eso era en la siguiente generación Bueno, pero Tiene chispazo Vale, pues Creo que ya sé a quién voy a elegir Voy a elegir Para empezar En primer lugar A Golbat En segundo lugar Electric Y creo que voy a elegir A Volbeat Por si acaso Venga, vamos allá Con estos tres Sí Venga A ver ¿Quién es el primero? Tú, señorita Muy bien Pues vamos allá Un Sanzu Me pregunto qué tipo será Sanzu A ver Rayo Confuso Está confundido Ah, claro que está confundido Hombre Que te habías pensado Hostia, espérate Que La Tormenta Arena ¿Quién la ha sacado? ¿Sandryu o Golbat? No me he fijado en las habilidades que tenía Ah, vale, vale Ha sido Sandryu Ya decía yo Hostia, un Golbat con Tormenta Arena Sería la hostia A ver Venga, Electric Tú Sigue confuso Sí, sí Así me gusta Vamos a ver Vamos a ver Esperemos que no sea tipo Tierra Aunque tenga la Tormenta Arena Onda Trueno Sí Genial Funcionó Fantástico Pues ya está Esto ya está ganado Venga Chispazo No es muy efectivo Ponía No, no es muy efectivo Pero bueno, no importa Porque está paralizado Ja, ja A ver Vamos a volver a sacar a Golbat Y vamos a volver A confundirlo Venga, venga, sí Vas a morir Vas a morir Ya mismo A ver Venga Ramolino Hostia, súper efectivo Se hubiera que haber usado eso antes Seguramente era tipo planta A ver, tenemos un Name No ha fallado el rayo confuso Si eso nunca falla Por Dios Ahí está, ahí está Venga Ha fundido Sí, señor Hostia, cuánto daño se hace a sí mismo ¿Habéis visto? Debe tener muchísimo ataque A este hay que quitárselo de cima Cuanto antes Oh, no es muy efectivo No Uy, 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 uy Qué susto Vale, no me ha hecho mucho daño Parecía que no era muy efectivo Así que, oh, no le afecta esto No le afecta Bueno, vamos a cambiar A volver A ver Ey Vale, ha salido de la confusión Eso no me gusta Un pelo Pero me da igual Te vuelvo a confusión Hostia, este también tiene rayo confuso No me había dado cuenta Pues genial Hostia, he hecho la elección perfecta de Pokémon A ver Venga Ataque rápido Que hace el mismo daño que placaje Y nunca falla Hostia, puta Qué bestia Vale No pasa nada No pasa nada Llego a la ventaja Podemos ganar Podemos ganar Torbellino Uy Ahí está Tomar por saco Sí señor Wow Un suelo dorado Como Hostia, es que me encantan Los pájaros dorados Me encantan Por Dios Rayo confuso Me encantan Oh, desde que tuve mi primer Pidgeot Shiny Los pájaros dorados Me encantan Son la leche Hostia, puta Este resiste mucho el torbellino Vale, hay que paralizarle Hay que paralizarle Vamos a paralizarle Venga Ha salido de la confusión Tan rápido Bueno, no importa No importa Onda trueno Ahí está Genial Venga, vamos Ahí ya Chispazo Chispazo A tope Venga, vamos Electric Vamos Electric Esto ya está ganado Toma ya Venga Gracias Siguiente batalla Venga, vamos Esto que es Si quiero cambiar Algunos de mis Pokémon Con los del rival Hostia, pues yo creo que voy a cambiar A Volvead Si A Volvead Lo voy a cambiar Por Por ese Namel Tan poderoso Ahí está Joder Pues ya lo creo Claro que si A ver Siguiente batalla Vamos allá Wow, un trapping Rayo confuso Venga Rayo confuso Me encanta el rayo confuso Es la mejor estrategia Hostia, le he Le he dado demasiado rápido A ver Relájate Torbellino Vale, no me parece que le haga demasiado daño Pero Funciona Funciona Ya lo creo que funciona Toma ya Toma por saco Oh, un Seedot Hostia, es que Como mola Seedot Por Dios El Pokémon semilla De color lila Que guapo Es que me encanta el sombrero que tiene Me encanta Por Dios, que pasada Me encantan los sombreros A ver Electric Vamos Vamos a paralizarle a este Onda Trueno Ahí está Venga, vamos Y ahora Chispazo Es super efectivo Sí señor Chispazo Me ha usado Drenadoras Cabrón Pues ahora verás Vamos, Golbat Yo no me dejaría arrastrar por las drenadoras Venga, rayo confuso Toma Hijo puta Venga, vamos a ver Torbellino No parece que le haga demasiado Pero Bueno Funciona, funciona Ya se ha librado del Del rayo confuso Tan rápido Joder Venga Vamos No hay que dejar que se recupere Entre la confusión y la parálisis Esto está hecho No, cabrón Hijo de perra Ya ha salido de la confusión otra vez No me lo puedo creer Vamos, Electric ¿Por qué? ¿Por qué brilla el sol? No me digas que tenía día soleado Vamos Uf, por fin No sea que tuviese por ahí un Un rayo solar A ver Onda trueno, venga Sí, lo que tú quieras Peliper No puedes hacer nada contra mí Chispazo Oh, no es muy efectivo Pues vamos a sacar A golpa Venga, golpa Rayo confuso Ahí está A lo mejor es tipo planta ¡Eh! ¿Qué pasa? Tiene Espejo Manto espejo Creo que tiene Porque me ha confundido a mí O me ha usado supersónico o algo Tengo que fijarme más en lo que está pasando en el combate Esto de poner el turno todo el tiempo Es una locura Venga, vamos Que esto está ya ganado Oh, sigue confuso Creo que se confunde a sí mismo Con algún movimiento causado Porque es imposible que le dure tantos turnos el rayo confuso Bien, genial Venga, siguiente Siguiente batalla Vamos a ver No sé si cambiar algún Pokémon por los que me ha salido No, creo que no Creo que Voy bastante bien con los que tengo Así que Vamos allá Venga, a ver ¿Qué tienes tú? ¡Oh, Macuita! Me encarrelle confuso otra vez Sí, señor Toma ya Hostia, este tiene muchísimo ataque Este tiene muchísimo ataque Hay que matarlo ya mismo No soy muy efectivo Pues Pues esto ¡No! Mátate a ti mismo Bien A ver, sí me gusta ¡Oh, Brilum! ¿Todas las plantas son doradas aquí? ¿O qué pasa? Tiene el mismo color Bueno, parecido a Gardevoir A ver Venga, vamos allá Con Electric ¡Onda Trueno! Venga Vamos, vamos Y ahora En esta ciudad no había gimnasio Estoy... Hostia puta Que poco daño le hace El chispazo Vamos ¡Numel! ¡Numel! Ya va siendo hora de que salgas A la batalla ¿Cuál era tu ataque poderoso? Enver, ¿qué era? Creo que es Asquaz A ver, Tickdown Parece que le hace exactamente lo mismo Pues nada Enver, venga Enver Toma, toma el por saco Sí, señor ¡Oh, que asquenea, eh! Bueno, pues Pues venga Hostia Quiere llevarme Con él Con mismo destino ¡Qué idiotas! Y aún me quedan dos Pokémon con vida Así no me vas a ganar ¡Oh, ya ves tú! ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Bien!